La jornada de hoy jueves en los mercados ha sido una jornada extraña, sobre todo aquí en España, porque es festivo en buena parte del país y también por ese acto de proclamación de Felipe VI, un acto histórico que ha copado sin duda las portadas de todos los medios de comunicación y que ha enrarecido un poco el ambiente en los mercados bursátiles. En cualquier caso, saldo positivo para las bolsas del viejo continente, también para el IBEX 35 que hoy ha demostrado que quiere ir a por esa siguiente resistencia que no tiene hasta los 11.560 puntos. También hoy varios blue chips que precisamente han empujado al IBEX, han marcado nuevos máximos como es el caso de Telefónica e Iberdrola-Santander, igualmente ha subido con ganas hacia esa siguiente resistencia que presenta en los 7.919. Por lo tanto, buena sesión en lo que respecta a las bolsas europeas y aquí en España tenemos que destacar en concreto las caídas en Mediaset. Como saben, ayer la selección española de fútbol perdió, quedó fuera del Mundial y como saben también Mediaset había adquirido los derechos de este Mundial de Fútbol 2014. El hecho de que la selección haya perdido, sin duda, no es una buena noticia para la cadena de comunicación.